Que tristeza ¡Esto es rumbo al cerro, mijo! Aquí vamos haciendo el ascenso Hacia la cuchilla de Limonal Es un proceso que tardará para unos 20 minutos Y luego iniciaremos el descenso hacia Suram ¡Hola, Coral! ¡Nada de pecar! ¡Mato! ¡Ay! De aquí vemos el avispero que se está Torio Hernando Congas Nómicas demasiado grandes y cuya picadura es sumamente dolorosa Hay personas a las cuales les produce fiebre, vómitos, dolor de cabeza Las congas ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Mato! Todo hacía De para arriba De para arriba Ajá La exuberancia de la selva ¡Para que? La dejó ¿Qué? La cachucha Miren chicos la cámara Mamados Mamados Ya estamos clonando la última cuesta hasta llegar a Surama Esta es la cuchilla de Río Jesús Ya afortunadamente pues ponemos la travesía y vamos a descender Hay un poco de cansancio pero no es mucho Miren la pinta, espectacular Los Ángeles No, no puedo No, no puedo No, no voy a dejar enterrada ahí No, no voy a dejar enterrada en el cuenco Un descendiente de los dinosaurios ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Viste dónde mueve esta hormiga? La hormiga, ese animal no corre, ese animal es bravo Usted tiene hormiga y muerde Es jugar una ¿Está bien? 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 Hemos llegado al punto donde ya empezamos a descender hacia el río Surama Son aproximadamente las 9 de la mañana Estamos muy descansados y los ánimos están muy bien Afortunadamente el tiempo que he estado haciendo es bastante seco Y no hemos tenido lluvias por ningún lado Esperamos que continúe así Y continuamos con nuestra aventura ¿Ya? ¿Los comerciales con cigarrillos? No, que ya le hicimos al otro Aquí ya vamos bajando Acercándose al Surama Este grupo está explorando ¡Ao! ¡Egua! ¿Ah? ¿Por allí? Ah Lleva el baje ¡Egua! No vaya a ser que una culebra Te pise los pies, amigo ¡Ay! ¡Haga después! Es el cañón por el cual baja el río Surama Descendiendo desde el cerro del Torrá Más adelante se junta en el río Blanco y Río Negro Lo que dan origen al río Surama ¡Uh! En kilómetro 4, en la viernes, en el amontono Este es el último tramo ya llegando al río Surama Es un tramo difícil por lo que es porpeña No hay tierra Los animales son los que más sufren haciendo este último recorrido Afortunadamente pues ya vamos a llegar Hemos llegado al río Surama Está muy crecido Tiene mucha agua La seña de esa línea Cuando el agua está por esa línea Se puede pasar Con los caballos y uno mismo a pie Pero Así como está, es peligroso Porque tiene un gran caudal Un gran caudal Esto no hay nada Una vez esto no dejo nada Nada más Ya me he hecho más Es peligroso No hay más Martín, es mi veracopeo Yo ahí no me paso Yo ahí no me paso vamos a mojar todo esto ahí vamos a la esa ese huele muy verdad fruta estaba no acá no lo pasa ni con el derrack si qué parcero que lo llevo por ahí para pasar no si pasa uno pero ligero no lo pasa se lo lleva que se devolvió que venía a esa y ahí a la tierra tiene que ir a ese más arriba y ahora cuando está en bota usted no tiene nada con bota pero no nada porque no hay una piel limpia no hay una piel limpia que va a ir aquí no hay una piel limpia que tiene day no hay una piel pero la bota le peta la una no hay una cár幹嘛 que no hay una luego atrame ya ¡Hum! ¡Hum! ¿Qué es el suricate? ¡Hum! ¡No, no, no! ¡Hum! ¿Qué es la lata hoy yo? Aquí estamos en la lucha Ustedes pueden ver los tropeles que hay que pasar Que hay que sobrellevar para llegar hasta este misterioso cerro Esta es una de las pruebas duras pasando un fío surano Proporciona estos dos árboles a la medida que queda como para la garrucha Si alguien lo hubiera sembrado para este fin En toda la playa Chico, ¿por qué me pasa a montar una mula de esas? La muerte a caballo Suerte le deseo chico ¿Y cómo, veón? Mira, tu hombre la patrulla ¡Ope! ¡Se acuerdculo! ¡Ale, pues chico! ¡No! ¡Ale, pues chico! 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 Es ya el macho, es ya el macho que le ataca Es un niñito weón, ¿estás viendo las pruebas? Ya vamos a reír Hágale chicos, es culo como el de la selva Hágale chicos, se está comiendo la calva Vamos con esa calva No, para no grabe peor Hágale una cueva y lo jala No, 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 no No, no, no No, 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 no. Para no grabe peor ya, que mas caro, 5 mil años ya, lo miras en el muerto 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 ya, lo miras en el muerto